Luego de ser condenada por el supuesto delito de calumnia, la jefa de prensa de Radio La Costeñísima tendrá que pagar más de 7.000 Córdobas como parte de la pena mínima impuesta por un juez de Bluefields. El día de hoy, martes, el 29 de septiembre, estaba prevista la realización de la audiencia de lectura de sentencia. Efectivamente se leyó la sentencia, se condenó a Calumnia a la pena mínima del pago de 120 días multa que equivale a poco más de 7.658, 84 cortos, hay unos centavos. No recuerdo cuándo se apretó ahorita el monto. A partir del día de hoy, tenemos tres días para promover un recurso de apelación de sentencia. Ese recurso de apelación de sentencia debemos de promoverlo y presentarlo a más tardar el día viernes 2 de octubre y presentarlo aquí en el juzgado de la ciudad de Bluefields para que sea conocido por la superior de la juez local, en este caso la juez del Distrito Penal de Juicio de la ciudad de Bluefields. El abogado explicó que este tipo de juicios podrían volverse recurrentes si se llega a aprobar la ley de ciberdelitos que promueve el oficialismo en Nicaragua. Efectivamente, es un riesgo real de que eso pueda ser tomado como un precedente, como un ejemplo para los comunicadores en el país. La ley de ciberseguridad, de ciberdelitos, es una ley bastante extensa, todavía la estamos analizando y estudiando, porque no nos limitamos solo al análisis propio del contenido de la ley, sino a los roces de orden constitucional, a derechos comparados, a violaciones, a convenciones internacionales, a roces con otros tipos penales que puedan ya estar previamente en el Código Penal. Entonces tratamos de hacer análisis técnico-jurídico que cubran todo el contenido de la ley para que pueda llegar a la población y que la población pueda comprender el alcance de este tipo de leyes. Marcos Medina, Noticias 12.